Hay que pensar que desde el inicio de este nuevo gobierno se habían eliminado las retenciones. Eso tuvo un efecto muy positivo, básicamente en el maíz y en el trigo, que quedaron sin derecho de exportación y una reducción paulatina de lo que era la soja. Entonces eso le dio un grado de competitividad muy grande y así hizo que subiera el área. Este último año, en septiembre pasado, vuelven las retenciones. Vuelven a un menor nivel, estamos hablando del 10%. Pero vuelven en un momento donde ya el productor tenía definida su siembra, con lo cual no tuvieron un impacto y seguía creciendo tanto el trigo como el maíz. El gran interrogante es qué va a pasar en el próximo ciclo, porque el próximo ciclo le va a pegar de lleno ya las retenciones. Probablemente estamos todos esperando de que haya, no obstante, un incremento en el área, porque de pronto los precios internacionales comparados entre lo que es maíz y soja son un poquito más alentadores en el caso de maíz. A esto se suman problemas de cosechas en otros ámbitos, particularmente hay inundaciones en los Estados Unidos, hay una demora importante en la siembra y eso reafirma que vamos a tener precios relativamente buenos. De ahí viene que hoy se esté privilegiando más el maíz que otro producto.